Diseño y glamour por menos de 9.000 euros. Así es el Elefantino, la nueva serie limitada del Lancia Ypsilon. Tomando como base la versión con motor de 1,2 litros y 69 caballos, la firma italiana ha realizado todo un ejercicio de estilo que ha culminado con una imagen muy especial y con un equipamiento exclusivo destinado a un público femenino joven y urbano. Y no le falta detalle, logotipo personalizado, ruedas de acero con inserciones en fucsia, diseño interior desenfadado y volante y pomo de la palanca de cambios en cuero. Además puedes vestir su carrocería con un exclusivo color púrpura metalizado y trae de serie aire acondicionado y reproductor de CD con MP3. ¡Gracias!